Contenta de poder compartir un poco de nuestro trabajo y nuestras preocupaciones también sobre el uso de este tipo de tecnología en los servicios públicos específicamente. ¿Qué riesgos hay para el empleo sobre todo o para el trabajo en general? ¿Y qué sectores podrían verse afectados con la implementación de la inteligencia artificial? Bueno, en primer lugar, la inteligencia artificial como tal, ¿verdad? No es todavía tan inteligente, ¿verdad? Sigue siendo muy artificial y en algunos casos todavía se identifica que es un proceso automatizado de la tecnología en conceptos más de árboles de problemas. O sea, rutas que siguen ciertos aspectos de un proceso automatizado que consume una base de datos. O sea, lo que hace el sistema informático es consumir bases de datos y de ahí seguir ciertos patrones que la persona que lo programó o el grupo de personas que lo programó proceda a dar un resultado. Es muy importante justamente humanizar y saber que la inteligencia artificial es creada por nosotros. Por lo tanto, sí o sí va a incluir temas de sesgo y discriminaciones. Y más otra vez en contextos donde hay un sur global que no produce tecnologías de este tipo, lo que hace es ni siquiera se entrenen con datos de nuestras zonas geográficas. Eso significa que obviamente cuando se implementa esta tecnología automáticamente nos van a excluir. Y digo eso en otros tipos de tecnología que quizás estamos más familiarizados que no sean de inteligencia artificial con ese nombre, pero sí, por ejemplo, estamos hablando de reconocimiento facial. Y esto se puede ver quizás no en nuestras calles donde decimos, bueno, no creo que a mí me atajen, pero en zonas de migración, donde nuestro pasaporte paraguayo obviamente no es de las mejores, puede ser un momento o un espacio también de exclusión. Y eso digo porque culturalmente, viniendo desde nuestras realidades, nos vamos a lugares donde obviamente el estado de bienestar es más alto, pero también excluye a grupos de personas como nosotros. Esa misma sesgo se traslada a este tipo de tecnología. Entonces es muy importante entender por qué como paraguayos debemos tener en cuenta cuánto nos puede discriminar este tipo de tecnología. En términos como más laborales, que es el del día a día, obviamente una instancia más privada, las empresas privadas desean ser más eficientes y hay algunos aspectos que quieren automatizar. Y esto no necesariamente necesita ser con inteligencia artificial, sino automatización de procesos como atención al cliente. Vemos cómo los chats empiezan como a ser casi imposible de hablar con una persona humana para poder resolver ciertos problemas. Y esto podemos ver en chat de atención al cliente de telefónicas, como también incluso de plataformas, como cuando queremos apelar a algún caso sobre bajadas de contenido. Cuando estamos usando Twitter nos bajaron el contenido porque estamos utilizando un proceso y eso automáticamente nos lo baja la inteligencia artificial. Y digo inteligencia artificial porque muchos expertos hablan de que todavía no es inteligente. Estamos en una etapa todavía inicial de la inteligencia. Este término se acuña ya en los años 60 y se mantiene porque hay un ideal del ser humano de crear una inteligencia fuera de ella.